Y el viento sopló, sopló y sopló, sopló con tanta fuerza que se llevó todo lo que tenía. Me quedé desnudo, caminaba por la calle y la gente se detenía a mirarme. Me insultaban, se reían y me obligaban a vestir con sus prendas. Pero mientras más pasaba el tiempo desnudo, más me acostumbraba. Me sentía libre. El gran peso que llevaba encima no me dejaba caminar. Ahora me sentía más ligero, casi podía volar, como el viento. Un día caminando por uno de los pueblos de la zona, detrás de los insultos de la gente, apareció un hombre mayor. Se acercó a mí y me dijo, gracias amigo. Al verlo recordé quién era. Ya no podía cargar más con estos trapos viejos. El hombre comenzó a sacarse todo lo que llevaba encima y quedó desnudo, igual que el joven. En ese momento todos guardaron silencio. Ya no se escuchaba los ladridos. La gente comenzó a marcharse. El joven no comprendía lo que pasaba. Hasta que le dijeron que el hombre mayor era el sabio del pueblo, una persona muy respetada que había ayudado a mucha gente. Después de ese momento ya nunca más escuché una burla. Todo lo contrario, escuchaba historias de más gente que había decidido liberarse de sus trapos viejos. En ese momento comprendí que el viento nunca me aceptó nada. Tan solo vino a recordarme quién era. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!